Una bienvenida primero a la caravana que con el esfuerzo personal y de grupo se sigue uniendo para fortalecer este caminar de Nuevo León. A ustedes que han venido viajando toda la noche, a ustedes que han dejado sus compromisos, a ustedes que han sido capaces de entender que les necesitamos bienvenidos. Maestro Álvarez y Casa, nos abraza y nos protege en este caminar tan, tan desolador, pero ahí estamos, ¿no? Bueno, Emilio, gracias querido. Y una tercera bienvenida a todas las familiares de las víctimas que están buscando a sus desaparecidos porque están rompiendo con la dinámica del miedo, del cansancio, están rompiendo con la dinámica del aislamiento. Hemos estado trabajando para tratar de darle una estructura más eficaz a la reunión con el procurador. El equipo jurídico de CADACA ha hecho trabajo de revisión expediente por expediente. Se lo vamos a dar al procurador por decir, estas cosas no nos encontramos que están faltando. Queremos que ellos nos informen. Lo que nosotros queremos es a nuestras familias de vuelta. Ese es el objetivo claro. Y en ese objetivo y en esa medida vamos a seguir trabajando. Vivos los llevaron. Vivos los queremos. Vivos los queremos. Vivos los queremos. Vivos los queremos. Vivos los vamos. Con justicia y dignidad. ¡Con justicia y dignidad! ¡Los llevaron! ¡Vimos los queremos! ¡Queremos paz! ¡Con justicia y dignidad! ¡Queremos paz! ¡Con justicia y dignidad! Cuatro jóvenes se levantaron el 29 de enero en Capodaca y se los llevaron cobrando un rescate de 50 mil pesos del cual se pagó. Hicimos la denuncia en la ministerial. ¡No hace nada! Yo pido verdad a las autoridades que son la cabeza. ¡Ayúdenos por favor! ¡Se lo suplicamos! Que las autoridades nos contesten. Que vean, no mis lágrimas, sino a esos hijos que quedaron. Si vivos se los llevaron, exigimos que vivos nos los regresen. ¡No es justo que se estén llevando a nuestros jóvenes! Mi hijo desapareció hace cuatro meses. Justamente hoy se cumplen cuatro meses. Estamos buscando a mi hijo, Ramiro González Herrera. Pusimos la denuncia y pues que nos iban a informar y hasta ahorita nada. Vamos a la procuraduría donde pusimos la denuncia. Y pues no, tienen muchos casos. No pueden. Tengo a mi hijo desaparecido desde el 25 de octubre del año pasado. Yo vivo en Monterrey, Nuevo León. Y yo quiero recuperar a mi hijo. Los índices de violencia en Nuevo León están creciendo día a día. En el mes de julio, hasta el mes de julio, teníamos 1,058 muertes por la violencia. 1,058 que sumados las muertes de 2009 y de 2010 no llegan a las 1,058. Más del 50% de los jóvenes que quisieron entrar a la universidad no lo lograron. ¿Por qué? Porque no hay espacios universitarios, no hay espacios para ellos. Las áreas que tenían para divertirse, para jugar, las han concesionado a clases medias o clases altas donde tienen que pagar. Entonces, quitamos también sus espacios donde puedan ellos sacar esta energía que tienen. El gobierno se siente muy feliz porque dio, no, otorgó casitas prestadas. O sea, tiene que pagar la gente de 40 metros de construcción, metros cuadrados de construcción. Lo cual ustedes imaginarán el tamaño de la casa con los calores que tenemos aquí. Que desde nuestro punto de vista es un foco de violencia, generador de violencia tarde que temprano. Tenemos un altísimo índice de alcoholismo, la cervecera aquí. Y hace dos semanas el Congreso acaba de autorizar que el robo de auto con violencia se sancione hasta por 50 años. Y ese mismo día aprobaron la reforma de que si una persona induce a un joven a la delincuencia organizada o la trata o lo que sea, se ha sancionado hasta por 13 años. Nos están hablando que qué intereses están tutelando los cargos. Entonces, estamos en un entorno en donde la persona no está en el centro de las decisiones, sino está siendo utilizada para todos estos intereses económicos y partidistas. Entonces, lo veo con mucha preocupación. Y lo veo con mucha preocupación porque se siguen llevando a jóvenes. O sea, nosotros tenemos 72 casos o eventos que incluyen alrededor de 420 personas que se han llevado. Los casos, algunos de hace tres años, otros cuatro, otros meses, no habían avanzado un ápice. Nada. Y es hasta que ustedes llegan, Movimiento de la Caravana, Movimiento de la Paz, que se empiece a reactivar esto y tuvimos el resultado que acabamos de comentar. Fue la tercera reunión que se hizo con el Procurador y su equipo de Justicia del Estado de Nuevo León. En este momento, fue una reunión propiamente de seguimiento. Ya habíamos señalado aquellas preocupaciones que teníamos en cada uno de los expedientes. Habíamos dicho cuáles diligencias considerábamos nosotros que eran necesarias a realizar. Qué informaciones importantes tenían que conseguir. En ese momento fueron 13 casos. De esos 13 casos, que ahorita volvimos a revisar, encontramos, me atrevo a decir que en el más del 75% de los casos, un avance importante y un avance significativo en más del 50% de los casos. Yo no puedo decir, y como lo dijo Ignacio Emilio, no hay un avance en donde todos nos sintamos satisfechos. Pero también veo con mucha esperanza, a raíz de esto, de que es posible el cambio. Y de que es posible si unimos todas nuestras energías. Para el que sepan que la ciudadanía nos estamos uniendo por la causa de la paz, con justicia y dignidad. El hecho que sepan que no estamos solos y que, como bien dijo Emilio hace un ratito, si una familia que se siente mucho temor o que está siendo amenazada, al amenazar a uno nos amenazan a todos. A brindar su tiempo, su compañía, su apoyo a las víctimas, que muchas veces, la vez pasada que vinieron al día siguiente nos juntamos y me decían, un señor que siempre andaba muy decaído, dice, hermanas, sí vamos a poder porque no estamos solos. Vinieron por nosotros. Entonces el hecho de que sientan que no están solos, que no nada más cada con ellos, sino que aparte están todos ustedes, les ha dado una fuerza impresionante. Entonces por eso tengo esa esperanza, de que si logramos que en un mes se avanzara lo que en algunos años o meses no se habían avanzado, y se pudo avanzar, no el avance al 100%, pero un avance muy significativo, quiere decir que se puede. Gracias.